No pagamos con dinero, no pagamos con dinero, ya pagamos con el tiempo, ya pagamos con el tiempo. La conquista de no mismo, la conquista de no mismo, brota libertad interna, brota libertad interna, ahí Colombia brota libertad interna, por doloso que resulte, por doloso que resulte, soporte volver las trabas, soporte volver las trabas. Es alabe, recio y manso, es alabe, recio y manso, siempre cultiva su temple, siempre cultiva su temple, ahí Colombia siempre cultiva su temple. La sabiduría se gana, la sabiduría se gana, no se compra ni se vende, no se compra ni se vende. Si derrota enseñanza, si derrota enseñanza, con ánimo inquebrantable, con ánimo inquebrantable, ahí Colombia con ánimo inquebrantable. Paradoja en la vida, paradoja en la vida, se espera sin esperar, se espera sin esperar. Instrumento de la fuente, instrumento de la fuente, acción y efecto del cielo, acción en el puente del cielo, la vida es como un maestro, la vida es como un maestro, habla dentro del corazón, habla dentro del corazón. Con esmero bien cultiva, con esmero bien cultiva, cuerpo y mente sin apego, cuerpo y mente sin apego. Procede con precisión, procede con precisión, sin irán para petarse, sin irán para petarse. Ver las cosas como son, ver las cosas como son, sin falsía, no autoengaños, sin falsía, no autoengaños. Ay, Colombia, sin falsía, no autoengaños. Con sentido del humor, con sentido del humor, sin jugar con la enseñanza, sin jugar con la enseñanza. Contemplas alteraciones, contemplas alteraciones, y la andadura de tus pasos, y la andadura de tus pasos. Ay, Colombia, y la andadura de tus pasos. Sensibilidad y coraje, sensibilidad y coraje, sin perder linda y la liana, sin perder linda y la liana. Armonía es consejera, la armonía es consejera, lucidez es un quinque, lucidez es un quinque. Ay, Colombia, lucidez es un quinque. Acá vencen de mensajes, acá vencen de mensajes, faltan no los que los vean, faltan no los que los vean. Ay, Colombia, faltan no los que no vean. Darte ver con claridad, darte ver con claridades, esclarece realidades, esclarece realidades. Linaje de los guerreros, linaje de los guerreros, una evolución consciente, una evolución consciente. Ay, Colombia, una evolución consciente. Con quietud y con cordura, con quietud y con cordura, lucidez en la vigilia, lucidez en la vigilia. Sereno con sus personas, sereno con sus personas, siento y a veces no siendo, siendo y a veces no siendo. Bahía y Colombia, siento y a veces no siendo. Bredes oportunidad, bretes oportunidad, bretes oportunidad, pa'l guerrero espiritual, pa'l guerrero espiritual. Confía en tu energía, confía en tu energía, los atas corrobustecen, los atas corrobustecen. Ay, Colombia, los atas corrobustecen. La mente es una orquídea, la mente es una orquídea, única y extraordinaria, única y extraordinaria. Respeta a los demás, respeta a los demás y valórate a ti mismo, y valórate a ti mismo. Ay, Colombia, y valórate a ti misma. La muerte es inevitable, la muerte es inevitable, no hay por qué perder el tiempo, no hay por qué perder el tiempo. No hay conflicto ni tensión, no hay conflicto ni tensión, solo voluntad de ser, solo voluntad de ser. Ay, Colombia, solo voluntad de ser.